El municipio de Acatlán se prepara para llevar a cabo el Viacrucis Viviente de Semana Santa 2024, una emblemática representación que este año realiza su edición número 33. El evento se llevará a cabo los días 24, 28 y 29 de marzo, con una procesión especial el domingo 24 de este mes, con la participación de 250 actores, entre infantes, adultos y personas mayores, así como 50 soldados a caballo, el Viacrucis Viviente promete una experiencia única. El Viacrucis es una manifestación de nuestras tradiciones y cultura, que reúne a nuestra comunidad en un momento de unidad, declaró Monserrat Anaya, miembro del comité organizador. Los diferentes horarios de la representación estarán disponibles en los promocionales del evento, permitiendo a los visitantes planificar su visita. Se espera la asistencia de más de 35 mil personas, lo que significará una importante derrama económica para el comercio del municipio. Finalmente, el comité organizador invita a descubrir esta significativa tradición, que durante los días festivos también ofrece la oportunidad de disfrutar de la gastronomía y artesanías típicas de esta región. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital,